cartagena colombia uno de los destinos más visitados en este país por turistas y locales una ciudad cargada de historia heroísmo y en donde caminar por sus coloridas calles te llena de alegría el alma los mejores recuerdos que te puedes llevar solos a tarde seres únicos e incomparables acompañados de momentos creados por una magia que no te puedes explicar pero eso no es todo tienes lo mejor de los dos mundos el moderno y el antiguo ideal para todos tus gustos cartagena de indias la ciudad que enamoró a gabriel garcía márquez descubre la con nosotros hola hola como estamos los saludamos aquí desde cartagena colombia la heroica la ciudad del realismo mágico y estamos súper contentos de estar aquí en esta ciudad caribeña y esta es mi primera vez en este espectacular lugar y te vamos a estar mostrando qué hacer en cartagena colombia donde comer lugares actividades y sobre todo la cultura de este espectacular lugar así es y además vamos a dividir nuestra estadía en tres lugares un airbnb que es este donde le estamos hablando hoy aquí mismo en la ciudad amurallada dentro de la ciudad amurallada un hostal chévere viajero en en el barrio más colorido de cartagena que es guetsemaní y número tres vamos a ir para la cartagena moderna en miami a lo colombiano vamos para un hotel en boca grande así que durante el transcurso del vídeo les vamos a mostrar todos los hospedajes para que ustedes también consideren en qué lugar hospedarse y muy importante le vamos a estar mostrando todas nuestras recomendaciones para que te deje guiar cuando visites cartagena colombia bueno ya vamos saliendo del airbnb vamos a ver qué encontramos de desayunar por acá y buscando nuestro desayuno cuando lo hemos encontrado porque ya les vamos a mostrar qué es pero aquí ya pasamos por la plaza de bolívar y la palacio de la inquisición vamos a conocer aquí la plaza santo domingo porque aquí está gertrudis vamos a conocer a gertrudis aún seguimos sin encontrar el desayuno y un consejo muy 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 importante es que salgan a explorar la ciudad amurallada o temprano nosotros salimos a las ocho de la mañana o pueden salir por la tardecita porque eso la mediodía está bien pesadito y además de eso por la mañana antes de las ocho a las ocho de la mañana encuentran muy poquita gente así que está perfecto para tomarse fotos y quieren tirar algunas fotos en estas calles con estas casas con balcones espectacular allá es gertrudis del maestro fernando botero porque nos está empezando a llorar un poquito y eso nos da pie para hablar sobre la mejor época para viajar a cartagena colombia y una de las épocas es de diciembre a abril es una época seca sin embargo muy caliente y además muchísimos turistas de diciembre sabré mejor dicho hasta semana santa está llenísimo si quieres venir a estas hermosas tierras de cartagena puedes venir de mayo a noviembre que hay más lluvia menos gente y está un poquito más fresco así que si te quieres acercar a que te lluevas y que haya menos gente dale para acá en esta especie me siento como si estuviera en puerto rico en el viejo san juan aquí en cartagena conservan la muralla completa bueno casi completa en puerto rico sin embargo no hay una parte que si la destruyeron para hacer más cosas por cuestión de expansión hicieron una expansión en no me acuerdo la fecha en puerto rico pero yo había escuchado que habían hecho una expansión por lo cual rompieron la muralla aquí conservan 12 kilómetros de muralla alrededor todavía así que la ciudad está totalmente totalmente amurallada y de hecho para los carros poder entrar hacen como unos pequeños roticos a la muralla que son los que pasan la carretera obviamente nos llovió pero aquí nos descampamos en café del mar que ahorita por la tarde venimos que abren a las 5 de la tarde esa va a ser una de nuestras primeras dates aquí en en cartagena aquí encontramos el desayuno llevamos camino a ver si si tenemos suerte vamos de pasar por debajo de la torre el reloj esto era un punto muy tradicional aquí muy muy común también es la plaza de los coches donde se hacía todo el comercio aquí en cartagena donde comerciaban ahora tiempo donde llegaba todo básicamente mucho le dicen que es como la puerta de entrada a la ciudad amurallada vimos el monumento de pedro heredia que era que fue el fundador de cartagena atrás atrás lo que yo quería hacer aquí en cartagena era conocer un museo de las esmeraldas ya que de aquí se produce el 65 por ciento de las esmeraldas y son mucho más escasas que el diamante y así es de mayor calidad porque brilla más así es bueno pero cabe resaltar que es en colombia en general más que todo en el departamento de boyacá es donde se extraen las esmeraldas y es el 65 por ciento de las esmeraldas de mayor calidad las colombianas son las que tienen más brillo y por eso muchos turistas vienen a colombia exclusivamente a comprar esmeraldas son las 12 y todavía no hemos desayunado por aquí estamos buscando nuestro desayuno nos recomendaron un sitio para probar repas de huevo que es lo que realmente vinimos a probar casi siempre yo las compro en un carrito que anda por ahí pero lastimosamente no nos hemos sopado con él así que vamos a probarlas aquí también en un sitio que nos recomendaron que da justamente al lado de la torre del reloj a mano derecha en un árbol de caucho un árbol grandísimo si pueden ver ahí mira qué tal te gustó yo siempre que vengo no me pierdo una repita de huevo de desayuno realmente le ponen el huevo por dentro y le echan a fritar toda muy riquísima yo me voy a pedir una también yo creo que se va a hacer el almuerzo de hoy del brunch blanquito blanquito sin cumplida ya tuvimos nuestro brunch porque no se puede decir que fue desayuno y nada estaba riquísimo te gustó mi amor si me gustó y hay unas frituritas que son de fríjoles muy ricas también gastamos siete mil pesos en una en una parte cuatro mil pesos en la otra y los juguitos dos mil pesos cada uno super rico ahí casi solamente van en locales y esos sitios buenos para comer donde están los locales la comida real auténtica y local aquí nos despedimos de la torre del reloj ya vamos para el airbnb que nos vamos a cambiar vamos a reposar un récico porque vamos para el centro comercial más lujoso de cartagena enseguida vamos para allá a ver esas tiendas y todo lo espectacular que está porque tiene un contexto histórico también bien brutal en la primera vez que visitas este canal nosotros somos genes y mateo el de colombia y ella auricua compartimos información súper valiosa para tus viajes así es así es así que te invitamos a que te suscribas al canal activa las notificaciones porque después de este viaje a cartagena que vamos a estar aquí ocho días vamos para el parque tayrona un parque nacional natural también espectacular aquí en colombia así que no se lo pueden perder también de la que son una parada que también tienen que hacer sacar tiempito para ir a ese parque también vamos a ir aquí mismo para islas del rosario toda esta ciudad amurallada y todo el castillo de san felipe fue declarado patrimonio mundial de la humanidad por la unesco bueno mi gente y les vamos a hacer el room tour de nuestro airbnb ubicado en la calle del cuartel y realmente esto fue un antojito mío bueno lo primero que les quiero mencionar son los detalles de este airbnb que están hechos en un material que pueden ver en nuestro vídeo de finlandia el proceso completo se llama mimbre y mira esto es muy interesante esto puede ser un escritorio y aquí le puedes poner un soporte para los equipos lo que vaya a tocar encima el internet super de alta velocidad super super rápido el televisor que realmente no lo usamos pero para ellos que si lo utilicen aquí está la mesita donde pueden desayunar si quieren también poner aquí algunos equipos la cocina totalmente equisbada y por acá que nos gustan mucho los detalles de los cuadros este airbnb está decorado tanto con lo moderno como lo antiguo y si vienen con una tercera persona también pueden dormir porque esto de acá abajo es una cama este baño está lindísimo mira como dijo vénesis todos los detallitos son de mimbre y eso está súper chévere es algo tradicional de aquí de colombia el baño bello pues no hay mucho que ver simplemente una ducha con agua caliente hermosa también una decoración en madera todo está nuevo prácticamente y me gusta mucho que tiene lavadora aunque no tiene secadora tiene lavadora y pues también si están en estadías largas o vienen de una estadía larga pues pueden llegar aquí a lavar su ropita ya saben no hay secadora pero por acá está para colgar esto está para colgar aquí la ropa aunque yo les soy honesto yo sincero esther bien vi lo único que le falta es como una tina en conocer la cama en todas las cosas que nos gusta estar bien a mí que es como abierto bueno y aquí está la cama puedo estar de pie mateo pues choca con esto y yo también pero él puede también estar de pie la carita y la cama está súper buena está súper rica de verdad muy buena para dormir pasamos la noche muy buena noche hoy nos queda también otra nochecita y ya en ese momento vamos para tomarnos un break primero y vamos para la cerrazuela que eso es una de las cosas que nos gustó mucho de este Airbnb la ubicación puedes andar toda la ciudad amurallada volver una o dos veces sin ningún problema así que esa locación tiene 5 de 5 y si se quieren quedar aquí tienen que reservar mínimo dos noches porque no te permite una noche así es cuánto vale la noche bueno a nosotros nos salió como aproximadamente 85 dólares con todo incluido por noche con el cleaning fee claro que el cleaning fee se paga solamente una vez fueron en total 165 dólares ya por aquí llegando a las bóvedas este también es otro spot muy popular por avenir aquí pueden ver diferentes tipos de artesanías y en la plaza los coches también tenemos que volver y tenemos que regresar a los dulces a los dulces típicos de aquí que tenemos que comprar unos dulces para llevar como pueden ver nos llovió pero nada aquí vamos no no se nos daña el paseo antes está súper fresquito porque cartagena tiende a ser bien caliente y lo que ven ahí atrás son las bóvedas acabamos de salir y llevamos para el centro comercial más lujoso de cartagena se los vamos a mostrar a escamparnos un ratico para tener una tarjeta chévere y si no se hace buen clima vamos para donde vamos para café del mar la verdad es que es como entrar de lo antiguo a un mundo totalmente diferente mundo moderno aquí se encuentran tiendas de lujo pues y estamos aquí en el circo teatro donde hacían corrida de toros y también proyecciones de película esto de verdad que es súper lindo nos cuentan que también hubo una reconstrucción porque esto antes estaba abandonado y de verdad que quedó espectacular vamos a verificar si realmente es una réplica o este era el original y arriba en la cerrezuela hay una plaza que se llama tentadero tienen comidas de gastronomía de diferentes partes del mundo pero obviamente como estamos en cartagena colombia pues vamos a probar algo local estamos aquí en un restaurante que se llama coralito donde venden ceviches y bouts también algunos cocteles pero ahorita más tarde vamos a tomar un coctelcito en café del mar ese clima de espera porque mira está lloviendo bueno se demoraron un poquito pero vamos a descubrir si valió la pena tenés y se pidió un coctel clásico de acá de colombia así es un coctel de camarones y yo me pedí un ceviche costeño con suero costeño plátano maduro y croqueticas de yuca se ve delicioso vamos a ver si valió la pena la espera porque se demoraron un poquito mori valió la pena la espera no? valió la pena la espera pero como que me quedo un hambre te quedaste con hambre? ay dios mio cambiamos de planes no vamos a ir a café del mar porque realmente la experiencia más bonita en café del mar es el sunset y hoy pues así estaba un poquito tapado sin embargo vamos a hacer unas compritas que mañana vamos a tener una experiencia bien brutal bien brutal no se la pueden perder que es una de las cosas para hacer aquí en cartagena bueno cerca de cartagena porque vamos a salir de la ciudad hola buenos días ya nuestro segundo día por acá en cartagena y hoy vamos por un lugar que realmente hace mucho yo quería visitar pero ya verán de qué se trata a tan sólo una hora de cartagena se encuentra localizado el volcán del tutum el volcán más pequeño de colombia con un diámetro de 4.5 metros en donde te podrá estar un baño delicioso de lodo no tiene fondo ahí no la densidad del lodo no deja que usted se hunda amigo la densidad de 2.300 metros de profundidad ay dios mío por él por la densidad de 2.300 metros de profundidad ahora que usted se mete usted va a volar en el lodo guau encantado con esta experiencia ya pueden ver bañadito de lodo uno flota literal nunca se une dentro del volcán así que no le tengan miedo y disfrutes en esa experiencia que no parece que está como en el espacio no próximamente subiremos un vídeo completo de esta experiencia con toda la información que necesitas para visitar este lugar no te lo pierdas ya llegamos a nuestro hospedaje de hoy que va a ser un bueno realmente por tres dos noches dos noches y cuatro días que vamos a estar en el hotel selina es un hotel con un concepto más más para lo internacional no tanto para los locales así que les vamos a hacer el room tour ya el baño está afuera así es el baño es compartido pero hay baño hay habitaciones con baños incluidos no se despeguen que mañana les vamos a mostrar más las instalaciones de este hostal y además tenemos un tour a las islas del rosario ese es el tour más más yo puedo decir que más popular es uno de los tours más famosos aquí en cardaena colombia bueno buenos días como estamos buenos días ayer nos fuimos para el rooftop del del hostal está espectacular tenía buena música yo me metí en la piscina un ratito ya se quedó afuera pero la vista cartagena está espectacular tenía el rooftop del rooftop había el rooftop más arriba y de verdad que estaba bien chévere en este momento estamos esperando el transporte porque ya vamos para donde vamos para las islas del rosario en nuestro viaje a cartagena colombia tuvimos la oportunidad de tomar un tour vip a las islas del rosario y barú el plan es de todo el día brincando de isla en isla probando la gastronomía y pasándola bien brutal en el bote también visitamos una bahía bioluminiscente donde tuvimos la oportunidad de conocer los microorganismos que brillan en tocar el agua wow impresionante no te pierdas a detalle esta experiencia en un vídeo que subiremos próximamente por aquí en nuestro canal no olvides suscribirte no olvides suscribirte y Hola buenas buenas ya saliendo para el cerro a Popa Yo creo que es el lugar más alto, o sea, para poder apreciar Cartagena a 360 grados. Así es. Y de verdad que hoy nos dimos una descansadita porque ya vamos súper cansados. Ayer te di las del Rosario y pues nada, ya a mediodía descansamos bastante, acabamos de almorzar y ya vamos para el Cerro La Popa y después vamos para el Castillo San Felipe. Estamos aquí en el Cerro La Popa, aquí se puede observar toda la vista de la Cartagena Moderna y por este otro lado es la Cartagena Antigua, la del Centro Histórico. También puedes entrar aquí en un convento, vale, dos minutos de la entrada por persona. Realmente hoy salimos un poquito más tarde, como mencionábamos anteriormente, porque decidimos descansar. Hace un calor, así que vengan con ropa cómoda, zapatos cómodos, gorritas, eso es una recomendación, proteger el sol hay. Porque realmente cuando el sol dice picar, picar. Y esto era un conjunto militar, fue el último creado para defensa aquí en Cartagena de India. Ya estamos aquí en la entrada del castillo, estamos esperando para comprar las boletas y nos cobraron bajándonos del taxi, nos cobraron desde allá desde Cerro La Popa hasta acá hasta el castillo de mil pesos. Y de subida, nos cobraron 15 mil pesos desde el Centro Histórico, desde la ciudad amurallada. Así que más o menos hacen unas tarifas para que no se dejen engañar, porque realmente aquí no hay ningún sistema de medición para los taxis ni nada. Entonces es todo, es bien negociable también. También pregunten si los taxis tienen aire, porque muchos no tienen y de verdad que eso es súper importante. Y hace calor, igualmente con el Uber, aunque el Uber ya tiene la plataforma de tiada, verifiquen que el Uber se vaya por la ruta que les dice a ustedes en la aplicación. Es súper importante eso. Bienvenidos al complejo defensivo más grande construido por la ingeniería española. Súper, súper grande. Es el más grande de América. Así es. Y este es como el morro de Puerto Rico. Realmente se llama igual. Se llama Castillo San Felipe. También hace parte de lo que la UNESCO declaró como Patrimonio Nacional en 1984. Este entró también en Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio de Todos. Así que tienen que venir a conocerlo, a disfrutar de él y a hacer un buen hiking aquí, porque está como altísimo para llegar. Cuentan que antes habían habilitado más túneles para los turistas, ahora son poquitos. Lo que hacen esos túneles era un mecanismo de defensa. Cuando tenían invasiones, realmente el enemigo se perdía en los túneles y se cayó unos huecos hondos, porque los túneles no tenían absolutamente nada de luz. Pero hay demasiado, son súper hondos. Yo he visto videos de que gente se ha metido, turistas se ha metido bien, 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 bien hacia adentro. Bueno, según escuchamos, porque realmente no tenemos guía, pero es una opción que también pueden adquirir aquí un guía para que les explique detalladamente qué es cada lugar, cada parte del castillo. Pero supuestamente miden un kilómetro de profundidad, así que es bastante hondo y lo llegamos a ver en fotos y en otros videos, que realmente entre más caminos más estrecho es, hay mucha humedad. Este castillo tardó 200 años en ser completado. Recientemente la ciudad de Cartagena está volviendo a remodelarlo, porque estuvo un tiempo abandonado. Salimos del castillo. ¡Caloriento! Ese castillo hacía mucho calor por allá. Vengan preparaditos, compren agua abajo, compramos agua, dos por cinco mil. ¡Qué auspicia en mi marca de agua, mira Génesis! Génesis, mira, imagínate, ya tienes que accionar ahí. Pero ya vamos para el hostal, a ver si nos refrescamos un ratico en la piscina, le mostramos cómo está allá arriba, que tiene una terraza bien bonita. Y también vamos a ver si alcanzamos a ir a Café del Mar, pero por lo general, Café del Mar es un sitio que abran a las cinco y media, pero tienes que ir como a las cinco a hacer fila, porque siempre hay bastante gente yendo. Por fin me refresqué. Ya hay mal tocamando. Lleva tanto el calor que nosotros venimos para acá, para la piscina, porque... Y eso es un truquito. Yo una vez vine a Cartagena con mi querida madre y nos quedamos en un hotel sin piscina. Y eso es un gran error. De verdad que una piscina hace mucha falta, porque hay veces que si tú estás aquí cerca, por ejemplo, en el centro histórico, en Getsemani, tú puedes caminar y puedes regresar a tu hospedaje. Y en esas venidas, pues, te puedes meter a la piscina y refrescarte, porque realmente hay veces que hace un calor impresionante, como hoy. Los días anteriores no se había hecho tanto calor, pero bueno, nada, aquí seguimos. Vamos a estar acá en la piscina un ratico, ahorita más tarde vamos a buscar a ver qué hacer, si es que definitivamente vamos a Café del Mar o no, o es que nos vamos para algún otro lugar, algún otro restaurante. Y mañana vamos a estar explorando toda esta zona de Getsemani, todas las callecitas bonitas, como la callecita de las banderas, la calle de las sombrillas, gastronomía típica también, la plaza de la Trinidad, la plaza más popular. Y mire, esta terrecita de acá, excelente. Vamos a ver si sacamos el dron ahorita, después de que nos refresquemos un ratico, que hace mucho calor. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! Bueno, por aquí ya saliendo del hostal vamos camino a recorrer Getsemani, es el barrio de moda de Cartagena, el barrio más colorido y pintoresco que pueden encontrar aquí. Y recientemente, esto ha tenido un boom en los últimos años, esto no era así antes, las veces que yo había venido ni siquiera existía como tal el concepto del barrio como barrio turístico. Vamos a conocer diferentes áreas que han copiado en otros lugares, por ejemplo en Puerto Rico que copiaron una parte y ya no eran de qué se quedaron. Bueno, vamos a empezar con una pequeña parada aquí a desayunar. Aquí mismo una plaza de la Trinidad, es como la atracción principal, la plaza de la Trinidad, la atracción principal de Getsemani. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras travesías por Colombia, próximamente a Puerto Rico y sobre todo el mundo entero. Así es, si siguen conectados en el video, que ahorita vamos a ver check-in en el hotel en Boca Grande, ya estuvimos en el hostal, ya estuvimos en el Airbnb en la ciudad amurallada y sigue el hotel en Boca Grande. Estamos en Calle Angosta, realmente es la Calle de las Sombrillas, la primera que se originó. O sea, en Puerto Rico hay una que realmente lo copiaron de esta calle que hay aquí en Cartagena. Básicamente eso es Getsemani, es probar las calles, sacarse alguna foto, visitar las callitas principales, las coloridas calles principales. Hubiera sido muy chévere haber tenido un guía para que le explique a uno más el sentido de cada calle y de cada cosa. Estos tours son muy buenos guiados porque es verdad que se explican todo, todo el tema, como la Comuna 13. La Comuna 13 no siempre va con guía y de hecho los invitamos a verse el video si aún no se lo han visto, de la Comuna 13. ¿Cómo es visitar la Comuna 13 en la actualidad? Te lo dejamos aquí arribita, al igual que en la descripción también te lo compartimos para que te lo veas todito, que es una de las cosas que puedes hacer cuando vengas aquí a Colombia. Y pues nada, seguimos aquí en Cartagena, Colombia. Ahorita vamos para Boca Grande. Boca Grande. Ya estamos por aquí caminando en las calles de Boca Grande. Cambio total, ¿verdad? Un cambio rotundo. Mira, aquí estoy con el gorrito porque un sol picante hoy también. Otro Cartagena diferente. Ya en este momento vamos a buscar almuerzo en un lugar muy popular que no se pueden ver, que no se pueden ir sin visitarlo y sin comer allá. Tanto desayuno, almuerzo, como lo que quieran. Es comida típica de aquí. Aquí estamos aquí al kiosco del Boni. No es Bad Boni, no, no, es el Boni, el boxeador. Este kiosco lo recomiendan muchos blogueros, muchos youtubers. Y hoy les vamos a decir si nosotros también lo recomendamos. Ok, huele delicioso, sé que todo está muy rico, todo está bien limpio. Como pueden ver, ni los platos quedaron de lo rico que estaba. Estaba muy delicioso. Yo me pedí una cazuela de mariscos, que es la afrodisiaca, de verdad, súper deliciosa. Si quieren pedir arroz, porque también hay arroz de mariscos, se ve súper delicioso. De verdad, que venganse empacadas porque no se van a repetir. Así es, si yo me pedí the knockout, como esto era de un boxeador, pues le llaman así a los platos. El plato era 400 gramos de sierra en salsa al ajillo con camarones, que estaba en la madre. Estaba delicioso. Y de verdad que son porciones súper grandes. Los platos empiezan desde 20 mil pesos, sin embargo, la mayoría están entre de los 30 mil pesos para arriba. Nosotros pagamos, por estos dos platos y unos jugos, pagamos 106 mil pesos colombianos. Ahora vamos para el hotel, a ver si nos cambiamos, nos alistamos, que vamos para el rooftop más alto de Cartagena, Colombia. Ya salimos del hotel, súper chévere, súper nice. Estamos bien contentos en ese hotel. Vale la pena por el precio. Vale la pena, así es. Comodito, económico, es tres estrellas. Así que para aquellas personas que quieran quedarse en boca grande y no tengan mucho presupuesto, simplemente se quieran economizar dinero, hay nadie que deseen en el Loop, ¿cómo es qué? Loop Concept. Sí, tiene todo, televisor, tiene neverita, televisor, tiene caja de seguridad, tiene un escritorio para trabajar, tiene todo lo que necesitas, un buen baño cómodo, aire acondicionado, buenísimo, se emplean duro. Pues nada, súper chévere ese hotel, de verdad recomendado. Y veníamos para acá, mira. Para el estelar. Bien arriba, veníamos para 51 Sky Bar, que es un rooftop aquí, pero no nos dejaron entrar. Yo me estuve comunicando desde esta mañana, bien temprano en la mañana, y la llamada nunca entraba. Se supone que había que hacer reserva, llegamos aquí, no nos dejaron entrar. También nos dicen que la reserva hay que hacerla por email, por correo electrónico en el siglo XXI, una reserva. Y pues no, no pudimos, pero nada, vamos a buscar un rooftop también bien chévere, ahora ya en la ciudad Murallá, en el centro histórico de aquí de Cartagena, Colombia. No me entiendo, Cartagena tiene infinidad de rooftop donde puedes ir, por ejemplo, en el centro histórico hay bastantes, demasiado buenos, también muy bonitos. En este momento nos dirigimos al Móvich, que no requiere reserva, solamente es por orden de llegada. Así que ya, esperamos tener suerte allá. ¡Suscríbete al Móvich! ¡Suscríbete al Móvich! De guayaba, delicioso. Nunca la había probado. Yo he probado de piña, de coco normal, de panela, de maracuyabas, pero esta... Tracto puro de guayaba. Tracto puro de guayaba, ¿oíste? Bueno, un saludo para todos Hoy estamos aquí desde la piscina del hotel Blue Concept El hotel donde nos estamos quedando las últimas dos noches Aquí en Cartagena Y es que ayer tuvimos un atardecer espectacular De verdad que subimos en una de las terrazas Una de las tantas terrazas que hay aquí en Cartagena Estuvimos en Almovich y es muy bonito porque se ve tanto la ciudad amurallada Dentro de la ciudad amurallada como la ciudad moderna El Cartagena moderno De verdad que unas vistas espectaculares y gracias a Dios nos hizo un atardecer Bellísimo, bellísimo, bellísimo Los cocteles riquísimos De verdad que muy, muy, muy bueno, recomendadísimo Entre tantas cosas que hay que hacer en Cartagena Pueden ir al aviario nacional Una exhibición de aves Que tienen como más de 2.000 aves ahí en ese aviario Y otra de las cosas que pueden hacer es hacer un chiva tour Y esas chivas tienen una promoción De que hacen todo el tour en la chiva Y adicional a eso te ahorras un dinero Para entrar al Castillo de San Felipe Que también lo visitamos nosotros por nuestra cuenta Entonces también pues es algo para tener en cuenta Si lo quieren hacer todo así completo También otra cosita que pueden hacer Si te gustan las playas Aquí hay más opciones además de las Islas de Rosario Que nosotros visitamos Hay diferentes playas tanto privadas como públicas Y también hay otras opciones alrededor de Cartagena Así es, aquí en Boca Grande hay muchas playas Aquí al frente prácticamente a dos cuadras de ese hotel Ahí está la playa básicamente Son playas obviamente de muchos turistas Porque todas estas zonas tienen mucho hotel También hay otra zonita muy buena de playas aquí en Cartagena Que se llama La Boquilla para que la noten ahí La Boquilla también es una zona un poco hotelera Pero un poquito más No tan concurrida La Boquilla está bien chévere también Otro plan que pueden hacer aquí en Cartagena Es Isla Bomba Isla Tierra Bomba Es una isla que a 15 minutos prácticamente aquí al frente Hay muchos lugares para que hagan pasadilla Básicamente es muy común esas pasadillas Se pueden ir al lugar de estos Aquí mismo salen del muelle que está en la Torre del Reloj Los llevan hasta allá y ya se quedan todo el día Playas también más solitas Más privadas Ese pasadilla está muy chévere Y pues nada, vamos a descansar aquí en el hotel un ratico Y a ver si esta noche salimos a hacer algo Porque es nuestra última noche en Cartagena Claro que sí Creo, no sé Vamos a ir a Café del Mar Esperamos que sí Que llevamos todo el video diciendo que vamos a visitar Y no se nos ha dado Esperamos que hoy sí podamos visitar Sí, vamos a ver si hoy se alineen todas las estrellas y constelaciones Para que vayamos a Café del Mar Así que sigan ahí conectados Porque ahorita más tarde vamos a decir Nuestras recomendaciones finales Cuánto es el mínimo de días que tienen que quedar aquí Cuánto es el porcentaje de efectivo que tienen que traer Cuánto tienen que tener las tarjetas Y otros tipsitos útiles que les van a servir muchísimo Aquí en la visita a Cartagena, Colombia Y algo que le queremos mencionar es que de aquí vamos a pasar A el Parque Tayrona para que no se lo pierdan Así que Si no te has suscrito Te invitamos a suscribirte para que no te lo pierdas Ya estamos por aquí haciendo la fila para entrar a Café del Mar Al parecer también había que tener reservas Sin embargo hay una filita donde uno puede esperar para que lo sienten Esperamos tener éxito y suerte Hola chicos bueno todo el viaje esperando para venir hasta que por fin se nos dio la oportunidad una fue porque no alcanzamos otra vez porque estaba lloviendo pero por muchas cosas pero saben que estamos bendecidos nosotros con uno de los mejores spots al lado de la bandera y por el otro lado está la garita y esa que se ve allá en la bandera de cartagena hasta que está justo encima de mí de verdad que está bien chévere de verdad que se ve bien chévere esperamos pasar una buena tarde ya despidiendo cartagena ya mismo vamos con los títulos y los consejos que les tenemos que dejar antes de antes de terminar este vídeo terminamos nuestra visita aquí a cartagena colombia con la visita café del mar que todo el vídeo estuvimos esperando para ir nos gustó mucho de hecho el coctel está bien 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 fuerte de licor un poquito más barato que la terraza del móvil lo cual fue bueno y a ti te gustó que te parece si yo creo que el sol se da de hecho tanta gente va por eso por eso son si te haya sido espectacular lo que pasa es que tú estás encima de la muralla todo eso es algo que no todos los lugares tienen pero no eso está tú estás en la muralla al lado de los cañones al lado de la bandera de colombia y realmente eso es algo único tienes la vista de todo acá grande y pues nada de reaccionar la vista única cosa los últimos consejos antes de cerrar este vídeo y el primer consejo cuál es el primer consejo es que si vienen así quieren visitar cartagena mínimo saquen tres días cinco días realmente aquí el clima es bien caliente así que si te gusta el calor vengan para si te gusta que no te gusta pero es mejor dicho no vengan para acá porque el calor es insoportable y esos tres días los van a vivir muy fácil esos tres días sin contar el día de llegada y sin contar el día de salida porque el día uno van a estar explorando todo lo que la ciudad amurallada ese día también van a poder explorar getsemaní el barrio que realmente es caminar y tomarse algunas fotos pero ese día se lo pueden dedicar completísimo a las actividades el otro día se pueden ir para el volcán del totumo y las salinas de galera zamba que prácticamente se gastan otro día también entero se puede decir así para que se bañen y se den un rico una rica terapia en el baño del volcán de lobo y el otro día es completo también para la ciudad del rosario sea que tomen un tour completo o sea que tomen un tour más más pequeño pues pues es otro día pues cuente con tres días completos más los días de llegada y de salida yo creo que es el mínimo que recomendamos nosotros aquí desde cartagena y el efectivo aquí es claro es como si estuviera en estados unidos en mi opinión el mínimo por persona yo diría que unos 40 dólares diarios como mínimo porque los taxis te cobran y en efectivo la mayoría del cash que puedan sacar así es en efectivo porque hay muchos lugares que se aceptan tarjeta pero hay otros que simplemente reciben en efectivo yo creo que más o menos un entre un 60 y un 70 por ciento del presupuesto para su viaje lo tengan en el cash porque como digo en eso hay muchos lugares que no te van a aceptar pues tarjeta ni nada bueno y el mejor hotel y la mejor ubicación que nos gustó a nosotros a nuestro parecer a mí me encantó el el hotel la verdad que nos encantó porque silencio sea para descansar y para estar para pasar un ratito de la gente súper bueno además la comida sería súper frica nosotros no la probamos porque nos quedamos durmiendo y no podemos ir al desayuno pero lo que hemos podido ver la súper bueno y de último el hostal que de verdad no volvería a este sí bueno los selena tienen muy buena fama de ser unos tales excelentes sin embargo la actividad cantaena cuenta con unos pequeñitos problemas de humedad eso sí hay que destacar que el personal de selena es excelente desde que tú llegas una sonrisa te tratan súper bien y eso es súper bueno pero yo creo que tienen un poquito problema de humedad y adicional de eso es un poquito más para gente que quiera venirse como de rumba porque eso sí la terraza está encendida siempre con dj con música esto está muy chévere cuando tú vienes al ambiente pero cuando tú estás todo el día haciendo turismo y quieres llegar ya a descansar pues se convierte un poquito como que yo quiero descansar abrumadorcito pero nada son de las dos cositas que también van mucho de gustos la diferencia entre el selena y el hotel no fue mucha tampoco con una cuestión económica no fue mucha y pues nada recuerden suscribirse al canal porque de aquí mismo vamos para el parque tayrona ay yo estoy súper motivado el tenesis también no yo no conozco el parque tayrona para viviendo aquí en colombia no lo conozco genesis tampoco y pues nada estamos súper súper ansiosos es un hiking grande verdad para llegar a las playas y eso pero yo creo que vale la pena suscribanse y además de eso activen las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos que van a salir las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos que van a salir a